Vamos a ver un proyecto japonés ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Un video más buscando el nuevo proyecto Este proyecto que seguramente es bastante interesante para todos ustedes Así como para mí Un proyecto el cual con 100 mil pesos tenemos que buscar un coche Pero con ese mismo presupuesto Repararlo, modificarlo Y finalmente terminarlo de la mejor manera Que quede lo más tosco, lo más chingón posible No exidiéndonos del límite Y tampoco que quede por muy debajo de ese presupuesto Va a ser una tarea un poquito complicada Tenemos obviamente que ver más opciones Ya vimos el día de hoy Por eso que traigo la misma ropa del video pasado Un Jetta el cual a mí en lo personal me convenció mucho Creo yo que es una buena opción En este video vamos a ver un proyecto japonés Por ahí también mucha gente pedía también un proyecto japonés Vamos a ver un 240SX Quizá este proyecto sea algo diferente al Jetta por ejemplo El Jetta puede ir más enfocado a lo estético Que quede bonito estéticamente También quizá meterle un turbito Con ese presupuesto podemos hacer bastantes cosas Y este 240SX va enfocado más al tema de drift No tanto en reparaciones, no tanto en restauraciones Sino más en modificaciones para drift Entonces pues pinta para interesante también este video Ahorita en un ratito más va a venir aquí a Exotic La persona a la cual va a traernos el coche Para poder verlo, manejarlo Ver estéticamente también que tan dañado está Suponemos que este tipo de coches es más probable que esté más dañado Que por ejemplo el Jetta Pero bueno es modelo creo que 90 Igual ahorita lo vamos a mostrar Quédense en este video porque pinta interesante Así comenzamos el video del día de hoy Acompáñenme Bueno amigos pues ya estamos por acá Afuera de Exotic Cars Que fue el punto de reunión para poder ver Este bonito 240 El cual pues nos lo ofrecieron también Da la casualidad aquí que yo no lo sabía La persona que se contactó con Osby No es ni siquiera el dueño del coche Es una persona a la cual le dijo Oye tengo un cuate que vende un coche Y pues ese cuate el cual no me conoce No es señor del canal Me dice que como que le da pena a la cámara Entonces no lo vamos a mostrar en el video Pero se encuentra aquí atrás con nosotros Final de cuentas pues igual muchas gracias por venir Aquí tenemos el coche amigos He estado dándole una vueltita Este coche es un modelo 90 me comentas Es legalizado O sea título y pedimento No es nacional No es importado Porque es modelo 90 Pero es legalizado Al final de cuentas no hay ningún problema con eso El único 240SX que salió ya importado Son del 93 en adelante Cuando ya Nissan los trajo para México Entonces este es un coche americano Legalizado acá en México Tiene pues pinta de ser un coche de drift interesante Cosa que también podríamos llevar el proyecto a ese estilo A hacer coche de drift Ya tenemos el Z El Z si ya lo hemos dicho miles de veces en mi canal Que el Z lo quiero usar para drift Pero de vez en cuando No equiparlo totalmente para drift Porque es un coche al cual Ya le tengo tanto cariño Y me gusta tanto Que creo yo que meterlo al drift Sería pues prácticamente ya perderle el cariño Pero bueno ya lo tenemos por aquí Detalles de pintura naturales De este tipo de coches Del modelo que es Es un modelo 90 Obviamente como pudieron ver en el video pasado Son coches los cuales ya tienen detalles Muy probablemente de motor De suspensión De pintura Y tenemos contemplado obviamente También el presupuesto para meterles Para invertirles en esos detalles Es un coche al cual Me puedo dar cuenta que era azul O al menos el salpicadero Está repintado No hay problema A final de cuentas Nosotros lo que le vamos a hacer a este coche Es meterlo modificaciones hasta de color No era la tirada Dejarlo de un solo color Tenemos detalles Esto de no traer los parabrisas Pues es a final de cuentas Cuestión de nada Se los ponemos y ya Tiene una cuartel al parabrisas No sé que tan complicado Llegar a ser Conseguir piezas para este coche Es creo yo también natural por el modelo No es como que haya Pías en producción todo el tiempo Pero igual Puede llegar a ser No tan complicado conseguirlo Y en más Este coche cuenta con quemacocos amigos No sé si sea un quemacocos Que le hicieron adaptado O que de agencia venga con quemacocos Voy a llegar a ser Que de agencia venga con quemacocos No les voy a mentir Es un coche al cual Obviamente hay que meterle dinero En cuestión estética Como lo teníamos contemplado Pero creo yo que Al menos Puede llegar a ser un buen proyecto Lo tienes parado me imagino Como que no lo mueves De ahí en más Pues mira Esto me gusta de los 240 El cinturón recorre Para que te lo puedas Bueno ya No va a recorrer Para que te lo puedas colocar Aquí tenemos la llave Ahorita la vamos a prender Es estándar Como naturalmente Tienen que ser estos coches Y lo vamos a utilizar para drift Detalles De interior Tiene Lo que es natural En un modelo como este Por el año Que es el tablero Cuarteado Porque pues obviamente Tantos y tantos años Le ha dado el sol Es un coche que tiene 30 años de vida El asiento rasgado También el del conductor Es el que más se usa Pero bueno Creo yo que Aquí lo importante es Prenderlo Ver que tal se siente la máquina Y ahí en más Pues tomar una decisión ¿No? El precio de este coche Hablándolo con el dueño Quiere 40 mil pesos Que es justamente El presupuesto El cual Tenemos contemplado Gastar en algún proyecto Para lo demás Ya invertirlo En modificaciones Y reparaciones Está dentro del presupuesto Si Hay que meterle quizá Más Que algún otro coche Que ya vimos por ahí Es probable Pero también es un proyecto Totalmente diferente Ojo A lo que dije en el primer video Si queremos un japonés Es lógico Que es mucho más caro Cuestión de piezas Y demás Pero es un proyecto Que puede ser más interesante Es más caro Sí Pero quizá con el presupuesto Que tenemos No nos lleve a mucho A dejarlo Como deberíamos O como quisiéramos No vamos a entrar Tanto en detalles Hay que prenderlo Que es algo interesante Y ver el motor A ver que tal está Miren Es el motor El cual Pues evidentemente Se nota que es un coche Que está totalmente Parado todo el tiempo Se ve que tenga Choques de agua O sea No se ve que esté Como acordeón Los postes Entonces no ha tenido Golpes de frente mínimo Vamos a prenderlo Lo va a prender él Porque Tiene como mañita Hay que Que nos enseñe La maña Que tiene Para prenderlo Cheguen amigos En cuestión de Tapicería Pues sabemos Que es natural Por el modelo Y demás Pero creo yo Que sí Hay que darle Una tapizada Totalmente Totalmente Y quizá Conseguir La tapa De esta parte No creo que sea así Tablero Asientos Cielo La tapicería Allá atrás Está quebrada En lugar de tapizarlo Lo que podemos hacer Es sacarle Todo el interior Meterle un Rollbar Y usarlo Para drift Obviamente No ocuparíamos Ningún asiento Inclusive El del piloto Sacarlo Y meterle Una butaca Podría ir Empocado Hacia otro Estilo El proyecto Si agarramos Este coche Que sea para drift Totalmente Para drift Pero Puede ser Un poquito Más caro De lo que había Presupuestado Para el proyecto Que teníamos En mente Inicialmente En mente Inicialmente Traficando Rimas Bueno Vamos a continuar Por aquí Ahorita vemos A que llegamos En que acordamos Y les seguimos informando Y bueno pues En resumen Acabamos de ver Un 240SX Sinceramente Con muchos más detalles De los que me esperaba Amigos No les voy a decir Esperaba un coche nuevo Porque en realidad La idea Con el presupuesto Que tenemos Y estamos totalmente Conscientes Que no vamos a encontrar Un coche nuevo Pero quizá uno Al cual no haya Que meterle Tanto Tanto dinero Podría Apreciarse A simple vista Que es un coche El cual Está Todo el tiempo Parado Pudimos verlo Por las telarañas Que tenía El interior Pues vaya Que el interior A diferencia Del Jetta Por ejemplo El Jetta Tenía el interior Bastante cuidado Para el modelo Este lo tenía Bastante descuidado Para el modelo Que creo yo Que a final de cuentas Eso no me importa Tanto Porque si vamos A enfocar El proyecto Para drift Podemos hacerlo Perfectamente Con un rollbar Quitar todo el interior Y quitarnos De ese problema Pero Lo más importante Es que el motor Tenía algo Amigos Tenía algo Que no me convencía El sonido Su potencia Como que no Un ruido raro La persona De verdad Bastante sincera Me dijo Que estaba Bastante mal Ya el motor De la compresión Que por el modelo Obviamente Entonces Era un motor Que el cual Había ya que repararlo De la compresión O sea Había que reemplazar Anillos Válvulas Y demás Para que volviera A tener compresión Entonces no queremos Entrar tanto En ese tipo De gastos Inservibles Digamos No inservibles Porque son para repararlos Pero innecesarios Mejor dicho No nos queremos Meter en un proyecto El cual termine siendo Más De reparaciones Que de modificaciones Entonces Creo yo Que esta A mi opinión personal No es una de las mejores Opciones que hemos visto Y pues bueno Ya opinarán ustedes Aquí en los comentarios Por lo pronto Pues vamos a dejar Aquí ya este video Amigos Recuerden que Vamos a ver Quizá otros dos Carritos más O tres No sabemos Para buscar la mejor opción Ponerlas sobre la mesa Y decir Este creo yo Que ha sido el mejor Proyecto encontrado Comprarlo Y que inicie el proyecto Muchas gracias Como siempre Al team que nos acompaña Osby Adiós Alan Que va llegando Y va llegando Dormido Vean Veanlo en los ojos Es que es la una Me desperté a las once Y es lo que llegué Es cierto Es la una Durmió todo el día Pero está bien No olviden Que si alguno de ustedes Tiene un coche Aquí en la ciudad de Guadalajara El cual Pues les parezca interesante Para vendérmelo Dentro del presupuesto De cuarenta Cincuenta mil pesos Máximo Pues ya se la saben Directo a mi correo O a cualquier Instagram De nosotros O del team Y pues bueno Dejamos aquí este video Saben que me apoyan mucho Si dejan su like Dejan los comentarios Que tal les pareció Y comparten con los amigos Nos vemos Hasta la próxima